Bueno pues un saludo para toda la bandota que está allí, claro que sí, los internos del Regresario Norte estaremos el próximo domingo, mira más, a partir de las 10 de la mañana, la hora de la visita vamos a hacer un baile totalmente retro, te faltó decir, con discos de acetato de vinil y estará mi nieto, Sonido Berraco, Jorge, la voz, la presencia de Lobos Videncio Sonido Mecánico y Ramón Rojo Viglia, esto será, claro que sí, sin cobrar un solo 5 centavos aquí estará Ramón Rojo con la changa, para que la banda pues se entretenga un poquito se distraiga de que están allí todos los domingos, llegan con la familia, las esposas todas las familias, que van a estar bailando con el Lobos Videncio, con Berraco y la changa, así es que de antemano pues, están ustedes ya invitados para este domingo, allá en Regresario Norte, con toda la bandota de los internos que están allí, y vamos a llevarle un poquito de música de alegría, para que se les olvide dónde están, así es que eso es una labor social, de parte de Lobos Videncio, convitado Berraco y Ramón Rojo y también aquí la presencia de Richard TV, es aquí el mero mero de todos los periodistas de todo el ambiente sonidero, ha estado en Colombia, en Tijuana, donde quiera se aparece ¿Qué tal público? Pues aquí estamos con el señor Ramón Rojo, pues igual señor Ramón Rojo también un especial, porque vamos a estar aquí con nuestro gran amigo mecánico, un reportaje especial en el cursorio para todos aquellos amigos que pues, también pertenecen al ambiente sonidero, y quisieran ver al señor Ramón en ese gran lugar, pues imagínense cuánto tiempo sin estar pisando las calles y de repente usted llega con una labor social y llevarles la música a todas esas personas, pues de verdad es algo increíble que el cual pues estamos, y aquí está Richard TV, y pues mis amigos saludos a todo el público de Ramón Rojo, como siempre Richard TV, recorriendo el mundo señor El nurcio, vale como 35 mil baros, imagínense, no manches, imagínense, bueno llegaban con unos carrases, hijo de la brigada, y ese yo, ay, pues puro hijo de, puro político y recachón, ahí estaremos 5 de marzo, tocando Ramón Rojo Villa, adentro de la Ibero, la la casa de estudio, la más grande de aquí de México, la changa por primera vez, el 5 de marzo. Vámonos con la cumbia, mira más qué bonita cumbia hemos escogido, es lo que a mí me gusta hacer, la pinche tarea, todos los días, luego me desvelo de estar tocando y escuchando, porque debe estar uno al día, al día, al día, al día, al día, mira más, y Zahid, un coleccionista de sonido. A ver si tiene esta cumbia, igual para Oscar de León, nos dice así, chequen este tema, nomás chequen el piano, nos dice. Y este es el sonido tropical de los diplomáticos de Ecuador, con mucho cariño. ¿Eh? Dice. Voy a tener que tomar, copitas de olvido, para poderme arrancar, para poderme arrancar, porque ya lo he partido, C4, es un zapedo de alto, es un alciso, en el nombre y apellido, voy a armarme de valor, voy a armarme de valor, ¿eh? para ver si así, que raspe la guarachara acá, dice. POPITAS DE OLVIDO, POPITAS DE OLVIDO, POPITAS DE OLVIDO, BRÍNME POR FABOR, SOY UN MAL QUERIDO, No era esa cumbia, pero felicítame a Robert Rojo Villa, en su cumple Diego Olivares, Diego y los Diegos de Atizapán de Zaragoza. Arturo Roland nos está viendo, Luisito Martino, Zairos, siempre con su vida. Y ahora nos presentamos, Alzurdo Pedro. Un número más y nos vamos. Voy a tener que tomar, copitas de olvido, para poderme arrancar, para poderme arrancar. Amor que ya lo he perdido, y este maldito dolor, tiene nombre y apellido. Voy a armarme de valor, voy a armarme de valor, para ver si así te olvido. Copitas de olvido, copitas de olvido, bríjame por favor, soy un mal querido, soy un mal querido, de tu amor. Quiero calmar mi oficio, ese maldito dolor, copitas de olvido. Saludos señor Ramón Rojo, Omar López. Súper gemelos, nos vemos en Chicocuac, 26 de septiembre, sábado, 15 años, nos vamos. Tenemos un tema, la changa, 15 años, 26 de septiembre, sábado. San Pablito Chicumba. Nos queremos ir, jóvenes, nos queremos retirar, último tema. Saludos para Rubén Álvarez, Producciones Álvarez. Joaquín, el sonido Mister Continental. Saludos para Rubén Álvarez.